Ante los cambios que se han presentado en la economía nacional y mundial, y ante algunas declaraciones y acciones por parte del presidente electo, así como las propuestas de la bancada de la mayoría en el Congreso de la Unión, Eduardo García, encargado de la hacienda en el municipio de Acatlán de Juárez, toma acciones para evitar que esos movimientos puedan golpear, lo menos, las arcas del municipio. Sí hay una incidencia. Hoy tenemos los mercados financieros un tanto inestables. Ya lo sabemos, la tasa de referencia se está moviendo. Nosotros tenemos un crédito referenciado a la tasa TIE, entonces, evidentemente, el mover la tasa base, que se está moviendo al 8, sí nos repercute en la cuestión de los intereses del crédito contratado. En el renglón de participaciones y aportaciones, platicando en el Congreso Hacendario con los funcionarios responsables, sí prevén que haya algún crecimiento, pero es un crecimiento marginal. En términos reales, no vamos a recibir mayores participaciones y aportaciones. Hay incertidumbre en el espectro político y económico a nivel país. Y bueno, vamos a esperar las políticas, la política fiscal que toma el gobierno para controlar detalles como la inflación, detalles como que la economía está un poquito recalentada. En cuestiones de economía es muy clara las medidas que toman los gobiernos y el Banco de México para tratar de contrarrestar esta situación a través de menos impuestos, más gasto público, etcétera, etcétera. La reunión que se tuvo hace algunos días con los directores tiene la finalidad de que estos puedan ser mejores administradores de los recursos con los que cuenta la administración que encabeza Gerardo Ochoa. Dijo que la responsabilidad es del encargado de la tesorería de dar cuentas claras y lograr que los recursos ajusten para todos. Pero es importante que los directores también aporten sus ideas y programación de actividades para no caer en errores a la mitad de la administración y evitar con esto modificar partidas para completar los compromisos que no se tomaron en cuenta en el arranque del año. Sí, les está quedando claro a los compañeros directores de las áreas que gasto que no esté presupuestado no va a ser erogado. Entonces es importantísimo la planeación. Esta nueva forma de presupuestar, nosotros tenemos que presupuestar lo que es el 2019 y un año más. Cada día en la administración, yo soy de formación de administrador público, pero eso está acercando mucho a los presupuestos que se hacen en la iniciativa privada desde hace muchos años. Yo celebro realmente que dentro del ámbito de la administración pública se esté trabajando tendiente a esa profesionalización. Los administradores públicos tenemos que ser ahora sí profesionales, responsables, enteros, porque la gestión pública es algo muy importante, exige una verdadera profesionalización en muchos de los puestos.